Roma pico y pata 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 Hola muy buenos amigos y amigas del canal Pues nada, ya estamos aquí en el aviario Por fin tengo unas idas libres Pocos porque me vuelvo ahí el sábado para Cantabria desde aquí si alguno sois de Cantabria y queréis verme pues ya podemos quedar, y estoy haciendo dos parejitas que me me la pidieron hace ya dos meses o tres, pero como no he estado en casa pues nada, por aquí esta parejita de macho y amarilla lo voy a enseñar ahora mejor a ver si es que así con la luz no se ve bien y esta otra parejita la verdad que nos ha gustado mucho os la voy a enseñar mejor y se pueden que se vayan para Almería el primero en elegir el primero que se lleva pajaritos de aquí pues nada, por aquí, a ver si se ve mejor esta pareja que han estado en voladera y la acabamos de cerrar este año no me ha dado tiempo de cerrar ninguno para concurso ya han pasado al concurso de Puerto Real que no hemos podido ir hoy termina el concurso de San Fernando la inscripción y vamos a intentar de llevar algún pajarito pero no los tengo preparados verdad ni han estado en jaula ni los hemos visto siquiera porque no es que no he estado aquí en casa pues esta parejita está en mitad porque no termina de mudar pero a punta manera también y estas dos pues serían palmería si les gusta al compañero si no les preparo otra vamos a seguir viendo pajaritos por aquí dos por aquí dos que mientras que estamos viendo lo que lo que me están pidiendo pues hemos visto así por colaborar un poquillo en el concurso llevar algún pájaro pues yo os digo que no están ni preparados ni están puestos en jaula que sería este y este por llevar a un par de ellos y por aquí tenemos otra parejita también que puede que se vaya pasturia tengo que grabarla ahora en vídeo mientras sea el criador y si les gusta se va en pasturia junto con otros tres blancos que estamos mirando ¿vale? pues venga nosotros seguimos y os voy enseñando poquito a poco lo que estamos haciendo bueno por aquí estos dos dos en blanco yo creo que son los dos únicos blancos que me voy a quedar este año ¿vale? que es la escuela destrozada la verdad no lo voy a poder llevar ni a concurso ni a nada pero bueno se van a quedar en casa para seguir trabajando van a ser dos de los que se van a quedar y para el compañero les voy a encontrar son dos hembritas salto un macho nevado salto un macho nevado pero como no sea de sobre año no voy a tener por aquí pues nada esto para que lo vean sería para Asturia patria querida y por aquí me fijaron estamos viendo un pajarito para llevar a concurso pero que no todo ha sido sin precipitado sin estar en aula sin nada este me gusta un poquillo este pío hemos sacado otros dos blancos que también nos gustaban pero tienen las colas hechas a polvo o sea que no van a poder participar y este a mover porque antes ha estado ahí posando bien en condiciones pero ahora no se ve nada a ver si se pone un copete que no vea espectacular ahora ahora que está relajando ahora es todo muy simpático para llevar no deis la cosa tan destrozada por ejemplo como este que es un palo muy guapo también súper cortito súper chico pero las bolas se ha visto que se han arrancado y está saliendo de nuevo y entonces por eso no vamos a poder llevarla a concurso tiene dos dos plumas más largas que las del centro las plumas de los laterales más largas que las del centro mira fijaros las plumas ¿veis? además de estar sucias están en la voladera la punta aquí no la tiene igual que la otra entonces esto quita puntos entonces no merece la pena llevar el pájaro tengo todos los pájaros que esto sabe cola y aparte de los baños y eso tiene que ver mucho la jaula el tipo de jaula que las tengo ¿veis? esto no vale y este nos pasa lo mismo fijaros que pajarito que bonito que cabeza super guapo pero la cola la tiene también hecha puro es el fallo que tengo en mi aviario desde siempre vaya se puede lavar con cuidado pero si se le ha caído una pluma y le crece la siguiente pluma que le crece de la cola suele ser más grande y es lo que le ha pasado a este pajarito que nos da una pena de no llevarlo a un curso increíble os lo enseño a la cola ¿no veis la cola? a ver el pájaro se puede presentar pero con esa cola te quita en punto la cola tiene que tener forma de P igualada como el que os voy a enseñar ahora ¿vale? y esto descalifica entonces es una tontería llevar a un pájaro así ¿veis? como si le hubiera caído la pluma esta de aquí la melánica y le ha vuelto a crecer ya no igual que las demás aparte que necesita un baño como el comer ¿veis que le falta un pluma aquí? pues nada este pajarito no se puede llevar tampoco y es muy guapo miren que cabeza y esta por ejemplo que es una de las que vemos también que podemos llevar a concurso también tiene problemas en la cola fijaros la cola que es tipo B ¿veis? que se cierra las dos iguales pero no está también del todo a ver que estamos hablando de una cola que la cola la puntuación que te va a dar la cola es mínima también pero todo es un conjunto y tiene que ver puntual os la enseño la colita para que la veáis y terminamos el vídeo ¿vale? y esta es la colita de la bruna ¿la veis? no está tan perfecta perfecta del todo pero es como tiene que quedar en cola BPE con que esta igual si nos animamos y por supuesto si mi puñama lo lleva porque yo no puedo no tengo tiempo donde estoy en Cantabria pues igual llevo un par de pajaritos al concurso de San Fernando pues nada por aquí otra pajarita que también puede que llevemos a concurso la cola la tiene regular pero bueno ya cuento con eso que todos mis pájaros les fallan lo de la cola yo lo achaco a las jaulas de RCL que son las que tengo pero bueno este año nos ha cogido el toro y no hemos podido preparar ningún pajarito en concurso en jaulitas suyas pero esta pajarita ¿la veis? como aposa yo creo que la podemos llevar bueno por nada con esta imagen terminamos ¿vale? estoy preparando un vídeo de lo que opino de la nueva ley animal que ya todos los compañeros han dado su opinión yo también tengo la mía por supuesto y a ver si puedo enfocarlo un poquito en lo que sale en prensa las noticias que hay y yo creo que con suerte no saldrá adelante pues venga un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo